Nosotros ya sabíamos que estaba mal y ya era preocupante, pero tanto mis compañeros de Junta como yo lastimé a Malgarza. Y teníamos un plan que sigue vigente, que es el de trabajar y el de trabajar duro para revertir esta situación económica. Y si me pides mi estado de ánimo ahora, con una moral muy alta, y más viendo el equipo ayer. Con una moral muy alta, convencido de que se han tomado las decisiones que se debían tomar recientemente. Por ejemplo, en el caso de Leo, triste pero necesaria por el bien de... Bueno, porque la institución está por encima de todos. Tiempo. Bueno, aquí todos nos apretamos el cinturón, todos estamos por la labor y yo pondría que... Ahora hemos cogido aire para un año y medio, pero yo pienso que en un par de años estará, en cuanto a la economía del club, estará saneado.